Ya, la weá es que tres curados, murieron dos, uno, está para la cagá y esa es la historia. Fome, pero el tema lo habla mejor. Vida de perro, muchas gracias chiquillos, gracias a la Escuela de Rock, grandes músicos de al lado mío, este tema va dedicado a todos, a todos, a los técnicos de Escuela de Rock, que son muy lúcidos. Vida de perro. A ver si me pueden apoyar con las palmas. Salgo temprano en el día, con guitarra en la mano, me gustaría ver amigos que ya no están. No me siento un poco solo, no hay nadie que me acompañe, voy hacia otros caries que están igual que yo. Sigo camino a la esquina, ahí están los viejos zorros, unos les falta el pie y otros que no pueden ver. Vida de perro, así vivo yo, un poco ebrio y solo, así Dios me mandó. Sigo camino a la esquina, con ron en la mano, líneas en la guitarra, narices blancas, ojos cerrados. Vida de perro, así vivo yo, un poco ebrio y solo, así Dios me mandó. Vida de perro, así vivo yo, un poco ebrio y solo, así Dios me mandó. Vida de perro, así vivo yo, un poco ebrio y solo, soy de San Becarro. Vida de perro, así vivo yo, un poco ebrio y solo, así vivo yo, un poco ebrio y solo, así vivo yo, un poco ebrio y solo, así vivo yo.